No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Como tu mujer, ¿cómo te ríes con huella dedicada a su amor? ¿Por qué esperando a mí me encuentro en ti? Como tu mujer, yo en ti creí Como tu mujer Como tu mujer, yo en ti creí 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 Y si quieres ver libre la verdad No te pido solo saber Gracias. En el sol de descubrirlo, yo solo me sigo De una sola En la batería blanco En el barco, mi esposo, mi dolor Y en el barco, el pecado, el director musical Con las paredes, la cara, la bien En el barco, el rey En el barco, el barco, el rey En el barco, el rey En el barco, el rey ¡Vamos! 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 México lindo y querido Si no me lo has de ir Quer digan que soy dormido Que me llaman cantar Quer digan que soy dormido Que me llaman cantar Que me llaman cantar Si no me lo has de ir Quer digan que soy dormido Que me llaman cantar Que me llaman cantar Quer digan que soy dormido Que me llaman cantar Que me llaman cantar ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti bendito! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Con suelo bendito! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti bendito! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!